Las Merindades es una de las zonas de la provincia de Burgos con mayor tradición ganadera, una comarca que puede presumir de buena leche gracias a los pastos que las vacas disfrutan libremente. Es la materia prima de Mantequería a las Nieves, que además de quesos, mantequilla y nata, también elabora nuevos productos lácteos para satisfacer las nuevas necesidades del mercado. Esto es una especie de yogur batido, se llama Laban. Hacemos tres productos, Laban, Raib y Seiko. Son similares. El Seiko va con un añadido de couscous y ellos lo utilizan, lo beben directamente, como un refresco. Es un queso que no está prensado y tiene una textura muy blanda y muy suave al paladar. Estamos intentando conseguir la denominación de origen. La historia es muy sencilla. En 1948 no había recogida de leche. Entonces todas las granjas o las cabañas, como se denominan aquí en la zona de Espinosa y la zona de las Machorras, la salida que tenía para esa leche era producir mantequilla. Porque comen toda la clase de hierbas ellas al pacer y entonces sí, que se la le echen mejor. Cada vez renovamos con mayor frecuencia los electrodomésticos y el resto de aparatos eléctricos que utilizamos y gestionar correctamente estos residuos es fundamental para recuperar materias primas escasas y evitar que ciertos componentes contaminantes lleguen a la atmósfera. Es a lo que se dedica esta planta del grupo Illunion en La Bañeza, en la que un gran porcentaje de los trabajadores padece algún tipo de discapacidad. Afeitadoras, batidoras, termomix, cualquier cosa que se conecte a la red llega aquí. Las pantallas planas tienen un componente de la iluminación que son tubos fluorescentes muy pequeños que hay que retirar. De todas estas partes, todas son reutilizables, menos el condensado eléctrico que sale como residuo peligroso. Y por encima se aspira la espuma de poliuretano, que lo habíamos hablado antes, que era el aislante de los frigoríficos. Los establecimientos están obligados a recoger el aparato antiguo y además, en el caso de pequeños aparatos electrodomésticos, ni siquiera es necesario que la persona compre un equipo nuevo para poder depositar el antiguo. ¿Y qué cantidad llega? Pues mira, el año pasado llegamos a gestionar 7.500 toneladas de residuo. Los arrieros maragatos comercializaban todo tipo de alimentos, pero nunca sacaron de Astorga la receta de sus famosas mantecadas, que una monja popularizó allá por el siglo XVIII. Hoy siguen siendo el dulce reclamo de la ciudad, junto con los hojaldres, el chocolate, la cecina, los garbanzos... Si es que todo está rico en Astorga. Fíjate que en Astorga se llegaron a contabilizar, pues no sé, pero entre 80 y 90 fábricas de chocolate, lo que es Astorga y la comarca. Va desecado en el horno, es decir, va tostado, y una vez que lo hemos tostado, lo sazonamos. Así que le ponemos mucha cantidad de especias, llevan canela, llevan pimienta, llevan sal... Antiguamente era un trabajo que hacían las señoras de Astorga, que se llamaban cajilleras. Una vez que la tenemos dosificada, le ponemos el azúcar. Cuando se cuece, después queda como una almendrita encima de la mantecada. Hoy se tiende a hacer los productos de cantidades más pequeñas para facilitar el consumo. Y así para no tener cargo de conciencia por haber ingerido el azúcar, ¿no? Nada, esto no engorda nada, ¿eh? Comienza Hecho en Castilla y León. Esta zona del norte de Burgos, en el límite con Vizcaya y la cordillera cantábrica, es una buena zona para visitar y una buena zona para pastar. Con la leche de sus vacas, la empresa que hoy vamos a conocer, comenzó a elaborar mantequilla en 1948. Hoy elaboran todo tipo de productos lácteos, también leches y natas fermentadas, para árabes, latinos y otras nuevas comunidades que habitan nuestra sociedad. Hola Julio, buenos días. Hola María, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuántos litros de leche recibís cada día? Pues esta cisterna, concretamente, trae ahora unos 9.000 litros. Hay días que se recibe el doble. ¿Qué tipo de leche utilizáis para vuestros quesos? Pues utilizamos leche de vaca, que es esto lo que se está descargando, y leche de oveja. La leche de oveja procede de la bureba. ¿Desde 1948 existe mantequería a las nieves? Eso es. La historia es muy sencilla. En 1948 no había recogida de leche. Entonces, todas las granjas o las cabañas, como se denominan aquí, en la zona de Espinosa, en la zona de Las Machorras, la salida que tenía para esa leche era producir mantequilla. Entonces, en todas esas granjas se fabricaba la mantequilla, que era un producto que tenía más duración que la propia leche, y se destinaba ya a comercializarlo, que es lo que empezaron haciendo mis padres. Ya en los años 54-55 empezó la recogida de leche. Se dejó de producir, digamos, dentro de las cabañas. O sea, vendían la leche directamente a una central de recogida. Fue cuando ya nosotros empezamos con la fabricación. ¿Qué entorno tan bonito en el que nos encontramos, Julio? ¿Sacan a las vacas a pastar? Pues ya ves cómo está esto de verde, de arbolado. Por ahí baja el río Trueba, que nace a unos 15 kilómetros de aquí, y con agua pura y cristalina. Las vacas aquí las sueltan a pastar en época de primavera y verano. Mientras lo permite el tiempo, están en el campo. Eso se nota. Enséñame la fábrica, Julio. Vamos para allá. ¿Qué se hace con la leche cuando llega, Julio? Bueno, pues toda la leche que hemos visto que se ha descargado abajo, la que venía de la cisterna, toda pasa por este elemento que es el pasteurizador. Es decir, aquí a través del circuito cerrado, por tuberías, entra el pasteurizador y dependiendo del tipo de producto que se fabrique, pasteurizamos desde 78 grados, por ejemplo, para el queso fresco, hasta los 95 para leches fermentadas o leches concentradas. O sea, pero toda la leche se pasteuriza. Todo se pasteuriza. Todo pasa por aquí. Y por explicarlo de una manera sencilla, ¿este proceso en qué consiste? Pues que consiste en hacer unas subidas y bajadas drásticas de temperatura. Se sube 78, está 20 segundos dentro del pasteurizador y ya cuando sale se enfría, si es para queso, a 32, 33 grados, si es para leche, a 4 grados. ¿Y todo este proceso cuánto dura? No, es un ciclo continuo. Este pasteurizador es de 5.000 litros hora. O sea, está entrando leche y está saliendo. A las 5 de la mañana se empieza la recogida de la leche, se hace una primera descarga aquí entre 7 y media, 8 de la mañana y ya empezamos con ella. Se mida, se analiza, si está todo correcto, pues a envasar y a fabricar. ¿Se pasteuriza y se hace algo más con la leche? Se pasteuriza y dependiendo del producto, en este caso es leche concentrada, también se homogéneza. Es para evitar que la materia grasa de la leche suba a la superficie. ¿Lo que sería la nata? Eso es. Lo que hace esto es romper las partículas grasas de la leche, pues a lo mejor en 100 veces más pequeñas de como son realmente, con lo cual ya no flotan o no suben a la superficie. Uno de vuestros productos también es precisamente la nata. ¿Cómo se extrae? La nata se extrae a través de esta centrífuga, es una desnatadora que va a ser mil revoluciones por minuto. La grasa, al ser menos densa que la leche, pues por centrifugación hace esa separación. Entonces tenemos leche desnatada por otro lado y nata por otro lado. Eso es. Julio, el auténtico queso de Burgos, ¿no? Sí. ¿Por qué se caracteriza este queso? Bueno, es un queso de pasta blanda, es un queso tradicional de Burgos desde tiempos inmemoriales. Se hace o bien de vaca o bien de oveja. Es un queso que no está prensado y tiene una textura muy blanda y muy suave al paradar. Estamos intentando conseguir la denominación de origen para fabricarlo en la provincia de Burgos principalmente. Hemos visto cómo ha caído la cuajada directamente en estos moldes. Moldes. Y por estas estrías va deshuegando, ¿no? Sí, ha visto que va rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Pues aquí estará aproximadamente dos horas. Depende del tipo de queso. Este en una hora estaría. El queso grande, formato de dos kilos, es de unas dos horas para que deshuere bien antes de envasarlo. ¿Y es el tipo de queso que elaboráis desde hace más tiempo? ¿Es el más tradicional por aquí, por esta zona? Sí, bueno, aquí se hacía otro tipo de queso que desapareció. ¿Cómo era? Pues era un queso de granja, pero ese queso era de una leche cruda sin pasteurizar. Entonces eso no se puede comercializar. Depositado en la cuajada de juncos. Claro, no se puede comercializar la leche cruda así en este tipo de quesos frescos, ¿no? Sí. En los quesos curados, siempre con una maduración mínima de dos meses, sí que se pueden comercializar. En productos frescos, de momento, no está prohibido. ¿Envasáis la leche en bolsa, Julio? Sí. ¿Dónde va destinada esta leche? Se envasa en bolsas de litro, 10 litros y 20 litros. ¿Esto son 10 litros? Esto va destinado a colectivos, principalmente a residencias, hospitales, empresas de catering. Para ellos les resulta muy cómodo porque en vez de, cuando tienen algo mejor que utilizar 300 litros, rompen 30 envases. Claro, no acumula brin. Si fuese de litro, una mano de obra bastante importante, claro. De la cantidad de leche que recibís aquí, ¿qué cantidad utilizáis para la elaboración de quesos? ¿Y cuánta, por ejemplo, distribuís así en estos formatos? Pues va aproximadamente un 15% destinado a quesos. En el colón, 18 o 20% destinado a leche. Un 35% para leche concentrada. Y el resto va destinado a leches fermentadas, desnatadas y nata. Y aquí, ¿qué estáis envasando? Es para leche concentrada. ¿Y la leche concentrada, para qué se usa? ¿Y cómo se concentra la leche? La leche concentrada se hace de 4 litros de leche y obtiene 1. La grasa, la proteína, todo concentrado. Los otros 3 litros se evaporan. Al concentrarse, se hace con vapor, carameliza la lactosa. Esa leche se utiliza luego en hostelería para añadir a los cafés. Bueno, ves cómo sale de viscosa, ¿no? Esta leche concentrada. Esto es de 4 litros 1, mira cómo se queda. Y mañana estará más viscosa aún. Una vez que esté en reposo, al día siguiente... Claro, tiene un poco el aspecto de la nata también. Sí, sí. Incluso más viscoso es esto que la nata. Antes estabas envasando queso fresco de oveja y este es el de vaca que hemos visto sacar, ¿no? Hay muchos gustos, pero para mí lo esencial de esto es la textura, que esté tierno. Para esto es importante controlar los tiempos, ¿no? Claro. Me imagino. Sí, 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 por supuesto. Y luego sacarlo a tiempo, porque si lo tienes mucho tiempo, aquí en los moldes va desuberando, se le va la humedad y se quedan secos y entonces... Claro. A mí me gusta porque está como desmigadito, porque se ve muy bien, bueno, pues precisamente esa textura fresca de la que hablamos, porque otros quesos blandos y blancos que venden en el mercado no son así, porque no son de Burgos. No, claro. No, claro. Julio, ¿y esto me has dicho qué es? Es una nata fermentada. Nata fermentada. ¿Tiene un sabor un tanto salado? Característico, ¿no? Sí. El salado va destinado a la población latina, colombianos, uruguayos, hondureños, y luego la nata dulce sin sal va destinada al mercado de los rumanos. Pero además tiene una textura, bueno, más mantecosa. Sí, es casi como mantequilla. Claro. Bueno, es más, los latinos le llaman mantequilla crema. ¿Y ellos cómo lo utilizan en la cocina? ¿Cómo lo consumen? Sí, sí. Los rumanos lo utilizan mucho para cocinar. O sea, lo añaden a sus cocidos, a sus sopas, o sea, en vez de añadir grasa de cero. Cero, cerdo, pues grasa de este tipo, ¿no? Y los latinos se lo comen directamente, o viene untado en pan. Y esta es la leche fermentada, que es como una especie de yogur líquido. Eso es. Y esto para la comunidad árabe. Eso es. Esto es una especie de yogur batido, se llama Laban. Hacemos tres productos, Laban, Raib y Seiko. Son similares. El Seiko va con un añadido de cuscús. Y ellos lo utilizan, lo beben directamente, como un refresco. ¿Y esto para las comunidades rupanas, latinas y árabes que hay en España o también lo vendéis fuera? Principalmente para los que hay en España. Algo se exporta a Francia, Bélgica, Holanda, pero la gran mayoría, el 90% de la producción va al mercado nacional. Importante adaptarse, bueno, pues a las nuevas tendencias del mercado, marcadas por, bueno, pues nuevos grupos de población en este caso, ¿no? Eso es. Demandan sus productos y es lo que estamos dispuestos a fabricar. Bueno, todo sea que lo empecemos a probar nosotros y nos guste también. Bueno, oye, esto se vende mucho ya para españoles, ¿eh? Hola, Paco, buenos días. Buenos días. Que han venido a recibirme todas, ¿eh? Porque eres muy guapa, por eso han venido a visitarte. Gracias. Yo vengo a beber la mantequería de julio. Sois uno de los ganaderos que suministráis leche a la mantequería. Sí, sí, elijo, sí. ¿Cuántas vacas tenéis? 50 o así habrá. ¿Durante cuántos años una vaca da leche? Ah, eso depende. Las hay que duran seis partos, que duran dos. Claro, pero ¿cuánto tiempo paren? Al año suelen parir. Y diariamente vosotros, ¿cuánta leche podéis ordeñar? 800 litros o así ahora. Ha habido mucha tradición ganadera aquí en la zona, ¿verdad? Ha habido mucho ganadero de este tipo de vacas, sobre todo. Había cantidad de ellos, pero cantidad. En particular arriba, en los cuatro ríos pasiegos, era todo gente ganadera, ¿no sabes? Y se daba la leche, que hubiéramos que venir a cogerlo, y entonces se daban en ollas. ¿Y tú crees que puede estar más rica la leche precisamente porque las vacas puedan pastar de vez en cuando fuera y no tengan solo que comer piensos? Pues yo creo que sea mejor la leche, sí. Porque comen toda la clase de hierbas ellas al pacer, y entonces sí que será la leche mejor. Paco, gracias por recibirme y por enseñarme tu granja y tus vacas. No hay por qué, ¿eh? Pues para eso estamos. Pues faltaría más que eso. Y Luni Onda trabajó en España a más de 33.000 personas, el 38% con algún tipo de discapacidad. Y aquí en Castilla y León, las empresas de la Fundación 11 emplean a casi 1.400 personas. Ya visitamos uno de sus centros textiles en León, y hoy nos van a enseñar el centro de reciclaje de productos electrónicos que tienen en La Bañeza. Pedro Antonio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María, ¿cómo estás? Bueno, hoy toca en este momento frigoríficos, pero aquí llegan todo tipo de aparatos electrónicos y electrodomésticos, ¿no? Exactamente, sí. Aquí llegan principalmente equipo doméstico, no industrial. ¿De dónde llega? El usuario, cuando tiene que deshacerse de un aparato eléctrico o electrónico, tiene dos opciones principalmente. Una, entregarlo en el punto limpio más próximo a su domicilio. O dos, entregarlo a la distribución, a la tienda donde ha comprado el equipo nuevo. ¿Los establecimientos están obligados a recoger el aparato antiguo? Efectivamente, los establecimientos están obligados a recoger el aparato antiguo, y además, en el caso de pequeños aparatos electrodomésticos, ni siquiera es necesario que la persona compre un equipo nuevo para poder depositar el antiguo. ¿De qué ámbito geográfico llegan electrodomésticos y este tipo de aparatos? Pues mira, principalmente, nosotros somos la planta de referencia para el noroeste del país. Entonces, bueno, Castilla y León, por supuesto, es nuestra principal fuente de orígenes de residuo, pero también nos llega residuo de Cantabria, nos llega residuo de Asturias, nos llega residuo de Galicia. ¿Y qué cantidad llega? Pues mira, el año pasado llegamos a gestionar 7.500 toneladas de residuo, que fue un 18% más de lo que gestionamos en el año 2015. ¿Porque cada vez funcionan mejor estos cauces que comentabas de recogida y reciclaje, o porque cada vez cambiamos más los electrodomésticos que usamos? Sí que es verdad que está cada vez funcionando mejor todos estos cauces de recogida selectiva adecuado, y además, los objetivos de reciclado que nos marca Europa, que nos marca el gobierno, pues cada año son más ambiciosos. Porque son materias primas, bueno, pues de mucho valor y escasas. Efectivamente. En una planta como esta lo que hacemos es, por un lado, recuperar el material que es susceptible de ser reutilizado para crear nuevo material, y luego por otro lado está el otro componente que tiene esta planta, que también es esencial, que es el asegurar el correcto tratamiento de los residuos peligrosos que contienen estos aparatos para que no haya ninguna fuga y podamos garantizar que el medioambiente está a salvo. Y además tenemos que hablar de otra faceta de esta empresa, y es que pertenece al grupo de empresas de la Fundación ONCE y da empleo a personas con discapacidad en la mayoría de los casos. Efectivamente. A día de hoy, nosotros aquí somos un total de 60 personas, de las cuales el 90% somos personal con discapacidad. Podemos decir que uno de cada casi 11 trabajadores con discapacidad que trabajan en España, trabajan para o bien la ONCE, o bien su fundación, o bien Illunion. Enséñame cómo funciona la planta. Por supuesto. Vamos a ello. Bueno María, te voy a presentar a Andrés, que es la persona del Departamento de Producción, que te va a explicar todo. ¡Hola Andrés! Mucho gusto Andrés. Que sea provechosa la visita, luego nos vemos. Vale, gracias. Hasta luego. Bueno Andrés, cuéntame entonces cómo se organiza esta planta. Tenemos cuatro líneas de tratamiento, una línea de televisores, una línea de frigoríficos, una línea para desmontaje de lavadoras y una línea de pequeños y grandes electrodomésticos. ¿Y por qué se hace esta distinción de productos? Cada aparato tiene su forma de desmontaje, precisamente por los materiales que podemos reutilizar de aquello. No se puede desmontar de la misma forma una televisión, por el mecanismo que implica y los que tiene, y no se puede montar igual pues una impresora que tiene tóner de tinta. Y en este caso, televisores, ¿qué componentes vamos a extraer de aquí? Pues lo primero que hay que separar es la carcasa de plástico que recubría todo aquello. Y ya después, lo que está haciendo Josefina es desmontar la pantalla. ¿Hay algún tipo de componente en el caso de las televisiones que sea especialmente contaminante? Sí, el vidrio tiene diferentes proporciones de plomo y sobre la parte plana, la parte de abajo donde vemos la imagen, al interior hay una película de polvo, de polvo de fósforo. ¿Y todo lo demás que puede reutilizar o reciclar? Exactamente. Los cables van a un lado, las tarjetas electrónicas van al otro, el cono tiene un componente de cobre importante, va a otra parte, el plástico. Todo lo que no sea peligroso, todo lo que no sea contaminante, se recicla. ¿Y cómo continúa el proceso por aquí, Andrés? Bueno, pues Elena acaba de quitar el tubo de rayo catódico, que es la parte superior, y después se quita un fleje metálico que está alrededor de la pantalla. Dentro, entre la parte cónica y la parte plana, está la película de polvo, de fósforo, que hay que retirar. ¿Este tipo de materiales, cómo vosotros los tenéis que tratar? Hemos dicho que no se pueden reutilizar. ¿Cómo los extraéis y qué hacéis con ellos? Se aspira, es una aspiradora muy potente, industrial, y va todo esto a un contenedor hermético, que cuando tenga un nivel máximo requerido, se llevará a un gestor final. ¿Las televisiones nuevas son igual de contaminantes que estas antiguas? Sí, sí lo son. Las pantallas planas tienen un componente de la iluminación, que son tubos fluorescentes muy pequeños, que hay que retirar de forma segura y conforme a la ley. Y en este caso, la línea de lavadoras. ¿Cuál es el electrodoméstico que llega en mayor cantidad aquí, Andrés? A la planta, lo que más llega son frigoríficos y televisiones. ¿Quiere decir que son los electrodomésticos que más se renuevan en una casa? Yo creo que sí, seguro. ¿Las lavadoras en este caso, cómo las descomponéis? Pues aquí en la línea de lavadoras lo que hacemos es quitar las partes eléctricas, la bomba del agua, el motor, alguna placa electrónica y el condensador eléctrico también. De todas estas partes, todas son reutilizables, menos el condensador eléctrico, que sale como residuo peligroso. ¿Y qué es lo que tiene el condensador? Bueno, los condensadores eléctricos son muy utilizados en toda la gama de electrodomésticos, tienen como componente de ácidos y sales orgánicas, que es necesario tratarlos de otra forma o incluso se pueden reutilizar. Es esa especie de tubo negro, ¿no? Exactamente, es eso, que parece una pila grande, pero bueno, es un condensador eléctrico. Y todo lo que no son, Andrés, ni lavadoras, ni televisores, ni frigoríficos, viene a esta línea. Viene aquí. Microondas, ordenadores portátiles pequeños, torres de informáticas, afeitadoras, batidoras, termomix, cualquier cosa que se conecte a la red llega aquí. Todos los tamaños, todas las formas, todos los componentes, entonces pues realmente es desmontaje. Al final, todos los componentes que hemos dicho que se pueden reutilizar y reciclar, que no son peligrosos, por así decirlo, son metales o plásticos, básicamente, ¿no? Exactamente, básicamente metales y plásticos de muchos tipos, pero sí, al final todo se reduce a metales y plásticos. Baterías, pilas, cintas VHS, claro, cada pequeño electrodoméstico con lo que venga adentro. Con lo que venga adentro, claro, y eso también tenemos que retirarlo, separarlo, y en caso tal de que lo podamos reciclar nosotros aquí lo hacemos, y si no, lleva un gestor autorizado. ¿Hay alguna época del año, por ejemplo, en la que lleguen más grandes electrodomésticos, supongo, que se renueven por algún motivo en alguna época? El verano, el verano es la época donde llega mucha cantidad, todo el mundo renueva, pues eso, frigorífico, la tele, frigorífico. ¿Los frigoríficos también vienen llenos? Algunos, alguno trae alguna sorpresa. ¿Ese no se puede reciclar? No, no se puede. Andrés, los frigoríficos también tienen su propia línea, porque además es uno de los electrodomésticos más contaminantes. Sí. Esta parte... ¿Y qué hay aquí? Gas refrigerante, que normalmente son CFCs, o gases orgánicos, y hay aceite en la unidad compresora. ¿Y cómo se extrae? Carmen, con esta herramienta, que es un extractor, tiene una ventosa y una broca, entonces pincha el compresor, hace vacío y absorbe el gas y el aceite, y va a aquella máquina, esta azul que vemos allí, que es un separador de gas y aceite. ¿Y después ya, a dónde se va el resto del frigorífico? El frigorífico sigue aquí, a la boca de trituración, pero antes, en la boca de trituración, se le quita el compresor, que va aparte por esta línea al almacenamiento de compresores. Y aquí se registra cada aparato que pasa por las líneas, ¿no? Sí, aquí en la planta, en todas las líneas, se hace una trazabilidad de todo lo que se tritura y se trata en planta. Dependiendo del modelo, de las marcas, en este caso de frigoríficos, también puede variar los componentes o los gases, por ejemplo, que hay que recoger. Más que todo, de la antigüedad. ¿Y todo el material que hemos ido recuperando llega aquí? ¿Y aquí cómo se separa y se clasifica? Bueno, aquí después de trituración sale todo mezclado y ya entra a la sección de separación. Hay un separador magnético donde separa todo el material ferromagnético, el componente que tenga hierro. Los metales no férricos van por densidad, las mesas son simétricas y también el plástico, ¿no? Que es mucho menos, más liviano que el metal. Y por encima se aspira la espuma de poliuretano, lo habíamos hablado antes, que era el aislante de los frigoríficos. ¿Es lo que menos pesa? Pesa mucho menos, claro. Se aspira como una gran aspiradora por succión y va a una máquina que se llama una pelletizadora. ¿Que nos sale? Bueno, pues esto, ¿verdad? La pelletizadora, por presión y temperatura, forma estos pellets. Esto se quema. ¿Como combustible? Como combustible en los hornos, en las cementeras. Con lo cual hemos dicho que un gran porcentaje de las más de 6.000 toneladas de aparatos electrodomésticos y electrónicos que llegan aquí cada año salen revalorizados en nuevas materias primas. Exactamente. Salen revalorizados como material reutilizable para materias primas para otros procesos o como valorizado energético en este caso. Pedro Antonio, hoy hemos conocido una de las actividades de Illunion que da empleo en muchas otras más, bueno, pues a personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero también muchas otras capacidades, que no siempre se les ven reconocidas. Exactamente. Por ejemplo, por darte un dato, el año pasado se crearon empleo nuevo para personas con discapacidad, 1.500 nuevos empleos. Tenemos luego también servicios de call center, tenemos servicios de jardinería, clínicas de fisioterapia. Trabajamos en un montón de sectores que al final tienen una cosa en común y es que la persona en el servicio que prestamos es esencial, con lo cual son sectores en los que se puede crear mucho empleo. Importante también en este caso porque se crea empleo en el entorno rural. Y además dinamizar el entorno porque también utilizamos muchos proveedores de la zona, con lo cual estamos generando actividad empresarial. Muy importante es reconocer la labor que hacen los consumidores, que son el primer eslabón de la cadena, de llevar sus televisores al punto limpio o al punto de recogida selectiva adecuado. Pues seguiremos haciéndolo. Muy bien, muchas gracias. Estamos en Astorga, a donde hay que venir a comer un buen cocido maragato y a comprar chocolate. Y ahora también a probar en forma de tableta esta aparentemente imposible combinación. El arriero maragato lleva años buscando nuevas combinaciones de sabores a través de los productos de la tierra porque ni lo nuevo está siempre fuera ni la innovación es propiedad en exclusiva de las grandes empresas. Hola José, buenos días. ¿Qué tal María, buenos días? ¿Quién era el arriero maragato? Bueno, el arriero maragato o los arrieros maragatos así muy rápido eran los camioneros de hoy en día. Eran los que se dedicaban a llevar todas las alazones de Galicia a Madrid, los embutidos, encurtidos, cosas que iban un poco preparadas para poder viajar porque claro, de aquella no es como hoy en día. Se duraba mucho tiempo en hacer un viaje. Dicen que en Madrid muchas de las pescaderías más tradicionales y más históricas son regentadas por familias procedentes de esta tierra. Maragatos, exactamente. Son todos de la zona de maragatería. Un poco todo a raíz de esto, ¿no? Ha sido tierra de comerciantes, de emprendedores. Sí, aparte de emprendedores, los arrieros eran personas que estaban muy bien vistas. Es decir, los marqueses, los condes, cuando querían mover su dinero contaban con los arrieros. Eran personas muy rudas pero de una confianza extrema. Hoy no venimos a hablar de pescado, venimos a hablar de dulces. Eso es. Porque no hay nada más maragato que una mantecada. Una mantecada, un hojaldre o sus chocolates tradicionales, ¿no? Y además habéis conseguido fusionar la cecina tan típica de León o los garbanzos tan tradicionales de esta zona en una tabeta de chocolate. Tenemos un garbanzo muy típico de la zona que es el garbanzo pequeñito que se llama pico pardal porque el garbanzo cuando lo cuecen tiene un piquito que se abre un poco. Entonces parece el pico del pardal cuando está con el pico abierto. Enséñame cómo elaboráis todos estos productos, José. Pues muy bien, María. Vamos a ello. José, vamos a ver la elaboración de algunos de vuestros productos. En este caso vamos a hacer una masa para mantecadas. Para mantecadas, exactamente, María. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hemos cascado los huevos. Hemos cascado unos 300 huevos, más o menos. ¿Qué cantidad de masa vamos a hacer? Unos 140 litros o por ahí de masa. Hemos cascado los huevos y vamos a mucionarlos. Y le ponemos el azúcar como cuando tú en casa haces un bizcocho. ¿Qué cantidad de azúcar en este caso? Unos 12 kilos de azúcar. Tenemos batiendo el huevo, los huevos con el azúcar y ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues ahora estamos tamizando la harina. El hecho de tamizar la harina, María, es para quitarle todas las bolitas que trae, lo principal, y airearla. Para que se quede más fina. Eso es, queda más fina. No nos quedaría ningún grumo. ¿Y esto se hace siempre? ¿Que se utiliza harina? Sí. Nosotros siempre tamizamos la harina. Porque si te fijas, todo lo que queda aquí... Mira, son bolitas, claro. Estas bolitas, entonces, bueno, aparte de que se quitarían, lo importante es que la harina coja aire. Hemos dicho que el mantecado es uno de los dulces. Mantecadas, sí. Mantecadas. Y es que me tienes que corregir porque no es lo mismo mantecado que mantecada, claro. No, no es lo mismo. Bueno, la mantecada de Astorga es mantecada, no mantecado. El mantecado será, pues, Andalucía, por ahí hacen mantecados de estos... Tipo polvorón, ¿no? Sí, pero nosotros... Es mantecada. ¿Y cuál es la historia de este dulce tan tradicional, de la mantecada de Astorga? Era un dulce conventual, es decir, que era un dulce que salió de un convento. Alguien que ha comentado era una monja que se salió de monja, ella aprendió a hacer el dulce en el convento, y cuando salió, pues, bueno, montó un pequeño obrador para hacer la mantecada. Y tuvo mucho éxito de aquella. Era de los pocos dulces que se envasaban en caja. Y entonces se sabe cuándo empezaron las mantecadas por los escritos, aquellos que había. Se han vendido una docena de mantecadas a tal persona por dos reales o por tres. Una vez que tenemos el huevo bien emulsionado, lo que vamos a hacer es añadirle la harina que hemos tamizado anteriormente, ¿vale? ¿Me contabas lo de la indicación geográfica protegida? Que, bueno, pues, de alguna manera garantiza la calidad de las mantecadas que aquí se elaboran en Astorga. Sí. ¿Cuántas empresas las elaboran hoy en día? Pues somos seis empresas. Que no solo se venden en Astorga los turistas que vienen a visitar la ciudad, sino que, bueno, pues también se llevan a otros puntos. Sí, se está moviendo a nivel nacional y es más, pasa las fronteras también, ¿eh? En el sitio más lejos que hemos mandado las estamos mandando para China. Hay empresarios españoles, por ejemplo, en este caso en Hong Kong y en Navidad el regalo de empresa pues hacen unas mantecadas. ¡Qué bien! Solo faltaría entonces la mantequilla por añadir. Exactamente, María. Ahora nosotros esta mantequilla que la compramos en bloques, como ves aquí, le quitamos un poco la parte de agua que tiene la mantequilla que trae, es decir, que la cocemos. De esa manera conseguimos reforzar mucho el sabor a la mantequilla. Una vez que la tenemos lo que hacemos es montarla. Y la masa se deposita directamente en estas cajitas, ¿verdad, José? Exactamente, la pasamos a la tolva esta que es una losificadora y en las cajitas que son cajillas. Cajillas. Son cajillas. Antiguamente era un trabajo que hacían las señoras de Astorga que se llamaban cajilleras. Una vez que la tenemos dosificada le ponemos el azúcar cuando se cuece después queda como una almendrita encima de la mantecada. ¿Cada cuántos días podéis estar haciendo mantecadas aquí? Pues mira, la mantecada es un producto que dentro de nuestro elaborador es el producto que menos fecha de caudicidad tiene. Es el producto más perecedero. Entonces es un producto que tenemos que elaborar prácticamente para el consumo. Cuando llega el verano tenemos un poco más de demanda de producto pues se pueden hacer dos o tres veces a la semana. Con un batido como el que hemos elaborado hoy cuántas mantecadas nos van a salir. En docenas te hablo unas 300 docenas. José, ¿y este qué tipo de producto es? Bueno, pues esto es una bolita de rosquilla. Es como la rosquilla frita de toda la vida. En porciones más pequeñas. En porciones más pequeñas. Hoy se tiende a hacer los productos de cantidades más pequeñas para facilitar el consumo. Y así para no tener cargo de conciencia por haber ingerido mucho azúcar, ¿no? Nada, esto no engorda nada. ¿Cuántos tipos de producto diferentes hacéis? Pues hacemos muchos, mira, desde hojaldres, mantecadas, después vamos a la pasta casera, después hacemos una torta de mantequilla con almendra, hacemos un bollo de canela, que es una galleta de canela y después vamos a la parte de chocolates. ¿Y por aquí qué se está haciendo, José? Bueno, pues por aquí estamos haciendo hojaldre, como si fuera una masa de pan. ¿Es muy diferente a la masa, por ejemplo, de la mantecada? No tiene nada que ver, aquello es una masa fluida, es para un bizcocho, esto es una masa que es para hojaldre, es decir, que esto va a quedar una masa dura, masas duras. No lleva huevo. Esto no lleva huevo, solamente lleva harina y agua y sal. Y ahora le vamos a metir esta margarina. El chocolate, otro de los grandes productos tradicionales de Astorga. Sí, sí, es uno de los productos más emblemáticos que tiene la ciudad. Entonces, fíjate que en Astorga se llegaron a contabilizar, pues no sé, pero entre 80 y 90 fábricas de chocolate, lo que es Astorga y la comarca. Era una industria importantísima para Astorga. Y vosotros, bueno, pues le habéis dado una vuelta de tuerca a este producto tan tradicional con otros productos también muy típicos de esta zona como son los garbanzos o la cecina. ¿Cómo habéis combinado estos sabores? Bueno, pues mira, te explico un poco. La cecina es carne, tiene mucha humedad y una vez que la tenemos alochada lo que tenemos es deshidratarla. Una vez que la tenemos deshidratada para que no perjudique al chocolate es cuando se lo mezclamos. ¿No se aprecia en la mezcla la cecina? No se aprecia, se aprecia a la hora de comer porque la cecina ya está a su vez molida. Y sin embargo, los garbanzos sí que se aprecian. Y es un garbanzo muy sabroso. ¿Es un garbanzo que se ha utilizado tradicionalmente aquí para hacer también los famosos cocidos maragatos? Es el garbanzo que lleva el cocido maragato. Ahora hemos logrado que el garbanzo quede un crujiente parecido a un maicito. ¿Y cómo lo trabajáis? Va desecado en el horno, es decir, va tostado y una vez que lo hemos tostado lo sazonamos. Así que le ponemos mucha cantidad de especias. Llevan canela, llevan pimienta, llevan sal. Ponemos el garbanzo a mano entero, completamente. ¿Cómo los ha aceptado el público? Ya la gente los ha aceptado muy bien, sobre todo porque llaman la atención. ¿Por qué se le da esos golpecitos al molde? ¿Por qué se coloca también en esta máquina que viene? Lo ponemos en el tocacajas porque hay que sacarle el aire a la tableta. Entonces hay que vibrarlos. ¿Para que no queden grumos tampoco? Exactamente. No, grumos no. Lo que no queden es cuando tú comes en la tableta que no queden agujeritos dentro. Y esto simplemente que se enfríe ahora. Exactamente. Ahora hay que enfriarlo, lo metemos en las cajitas, en las cajas y a vender. O sea que lo que hacemos es como una especie de sándwich con la masa y la margarina. Sí, la aplastamos un poquito para que cuando la llevemos a la laminadora nos cueste menos trabajo en laminarla. Ya cogemos el plastón y lo llevamos a la laminadora. Y esto es lo que me comentabas que va a propiciar esas capas características de hojaldre. Exactamente. Queda más a grasa, más a grasa y eso es lo que nos hace que hojaldre. Cuando hablamos de estas recetas con ingredientes tan sencillos es muy importante cuidar en los tiempos y el tratamiento de la masa. El tratamiento de la masa es importantísimo, sobre todo con el hojaldre es un delicado, sobre todo con las temperaturas. Porque si la grasa, en este caso la margarina, se mezcla con la masa ya el hojaldre ya no queda bien hecho. Entonces lo importante es que la temperatura de la grasa y de la masa esté uniforme, sea igual, para que a la hora de estirar se estiren por un igual. Bueno, hemos laminado bien la masa, ¿no? Hemos laminado la masa y ahora vamos a cortarla. Entonces esta línea lo que hace es desenrollar los plastones. Por medio de estas cuchillas lo que hacemos es sacar tiras, bombeamos huevo y por medio de una centrifugadora pintamos el producto. ¿Y lo del huevo por qué? Para que luego quede más brillante. Sí, para darle el color. ¿Cuánto va a crecer en el horno este producto? Pues este producto va a crecer por lo menos a esta altura. Va a crecer 4 o 5 centímetros. Es decir, que tiene uno escaso, 9 milímetros tiene y nos vamos a pasar a 4 centímetros. ¿Y cuánto tiempo que va a estar en el horno? Unos 26 minutos lo vamos a dejar en el horno. ¿Varían mucho las temperaturas y los tiempos de horneado con respecto a otros productos? Sí, cada producto tiene su tiempo de horneado. La mantecada hay que cocerla con otra temperatura y un poquito más de tiempo para que se cueza, se haga el corazón del producto. A este producto lo que necesita es darle un golpe fuerte de calor para que tire, para que suba. Va a subir gracias a la mantequilla que hemos ido intercalando entre la masa. Cuando le da el calor la mantequilla y el aire que va a coger ese producto es lo que hace que hinche el hojaldre. Las mantecadas como me has contado antes que ocurría con las rosquillas ¿también se han hecho más pequeñas con el paso del tiempo? No, la mantecada es el tamaño que tiene de siempre. La IGP protege también un tamaño un peso determinado aquí vemos cómo van los paquetes de 6 en 6 y una vez lo que sí se venden es de docena en docena es decir que va un paquete debajo y ahora ponemos otro paquetito encima. ¿Por qué se saldría la monja del convento la monja que popularizó estos dulces? Bueno, a lo mejor es que le tiraba otra cosa más que la clausura por ejemplo. A lo mejor podría ser el tema de... Pues gracias al amor que se ha popularizado la mantecada. Eso es, gracias al amor. Muy bien, perfecto.